Yo soy un pimpollito de tu jardín, que a poco voy creciendo muy junto a ti. Te pido que me cuides buena mamá, linda mamá. Dulce María del Muerto, hoy te vamos a cantar. Querida Promo 2020, yo deseo que sigan cultivando sus talentos con mucha dedicación, para que puedan lograr todos sus sueños y sus metas. Los quiero mucho. Hola chicos, ¿cómo están? Promoción 2020, qué grandes, ¿no? Y cómo pasa el tiempo. Bueno, un minutito con mucha alegría, quiero desearles muchísimos éxitos, que realmente logren todo lo que se propone, que la Virgen del Muerto los proteja siempre y que no se olviden nunca, nunca, nunca de soñar. Un beso a cada uno de ustedes. Soy la profe Eli, de Educación Física del Jardín. Desearles antes que todo, que sean muy felices. Contarles, este, que llevo conmigo estas palabras. Fe Y paz. Les mando un cariño grande y lo mejor para ustedes. Hola chicos, soy la señora Merce. Les deseo confianza y perseverancia para cumplir sus metas. ¿Cómo está querida Promo 2020? Bueno, quería estar junto a ustedes en este momento especial y regalarles estas dos palabras. Corazón y sueños. Porque si ustedes se dejan llevar por todo, por todo lo que les diga su corazón, seguro van a llegar a cumplir todos los sueños y metas que busquen en este nuevo camino. Los quiero mucho y que Jesús les bendiga. Un beso grande. Hola, ¿cómo están? Seamos las señas del jardín. La señó Daniela. La señó Adri. ¿Se acuerdan las cosas que aprendieron por nosotros en el jardín? Por ejemplo, a compartir, a jugar. Que la vida es hermosa. A divertirse. A hacer muchas cosas con los otros. ¡Qué lindo! Y creo que lo que más aprendieron fue... A compartir. Con amor. Con amor. Les mandamos un beso enorme y les deseamos que sean muy felices. ¡Los queremos! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! Hola, chicas. Hola, Promo. ¿Cómo están? Las quiero felicitar porque ya llegaron a finalizar una nueva etapa en su vida. No sé si los tiempos son malos o buenos. Creo que los tiempos son de acuerdo como cada uno de nosotros los ve. El tema es que ya lograron completar una gran etapa. Una etapa donde todo es maravilloso. Chicas, aprovechen cada momento de su vida. A partir de ahora, lo que tienen que hacer es tomar decisiones. Y espero que todo lo aprendido en el colegio les sirva. Y recuerden siempre que están en nuestro corazón. Que todo lo que les hemos brindado ha sido con mucho amor. Y que todos somos hijos de María del Huerzo. Y recuerden que en el jardín está el lugarcito de ustedes. Para el día que quieran volver a visitarnos. A darnos un abrazo. Me encantaría darles el abrazo y el beso personalmente. Pero bueno, como verán acá tengo un jardincito especial este año. Y lo tomo con felicidad. Lo mismo les deseo a ustedes. Muchas bendiciones chicas. Que su vida es llena de amor, de paz y de mucha luz. Las quiero mucho. Y lo dejo para ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? Contentos y tristes al mismo tiempo. Contentos porque se termina una etapa hermosa de la vida de ustedes. Y tristes porque no la pudieron festejar de la forma en que les gustaría. Por medio de las aplicaciones, por medio de la tecnología, imagino que estuvieron en contacto. Ya habrá tiempo para poder compartir entre ustedes. Que la Virgen del Huerzo los bendiga. Hola querida Promoción 2020. ¿Cómo están? Espero que bien. Para mí es una gran emoción poder darles este mensaje. Porque la mayoría fueron alumnos míos. Así que realmente es una gran alegría que brota de mi corazón. Para recordar esos momentos tan lindos cuando eran pimpollitos, ¿sí? Me acuerdo cuando llegaban con tanto miedo a darme un beso, a colgar la mochila. Tal vez algunos se acuerden más, otros menos. Ya están muy grandes. Y sé que en este momento estarían felices de festejar su promo de otra manera. La vida es aprendizaje. Tomen esto como un gran desafío. No se pongan tristes. Y les deseo lo mejor. Que cumplan todos sus sueños. Y que en esta nueva etapa no se olviden nunca que son hijas de María del Huerto. Y ella siempre nos va a guiar, nos va a cuidar y nos va a proteger con su santo manto. Les digo que no se olviden nunca de este colegio. Quédense con lo mejor que cada una de las profesoras, de las señas, le hemos dado, le hemos transmitido. Y sobre todas las cosas sean felices. Porque ustedes vienen a este mundo a aprender y a ser felices. Sean instrumentos de paz. Y qué más puedo decirles. Solamente éxitos, bendiciones y los quiero mucho. Les deseo que esta etapa la vivan con mucha alegría y felicidad. Y que disfruten de cada momento. Que la Virgen del Huerto siempre los acompañe en todos los caminos que deseen realizar. Chicos, en esta nueva etapa les deseo lindas experiencias y muchos aprendizajes. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!